Padre Perro, muere esta sabrosa, aquella niña de los ojos negros, ya tiene nuestro acendillo, baile la mentalidad. Oye, si estás orgulloso de ser dominicano, valora tu música. Somos merengue. Si estás orgulloso de ser dominicano, valora tu música. El merengue es tuyo. Si estás orgulloso de ser dominicano, valora tu música. Que suene el merengue. Si estás orgulloso de ser dominicano, valora tu música. Pide, baila y goza tu merengue. ¿Qué película? ¿Qué papel usted va a hacer? Voy a hacer papel de un hombre pobre, feo y rubio. ¿Cómo? Sí. Feo, pobre y rubio. Ese papel es tuyo, nada más te falta el tinte. Sí. Sí. Debes, de tres. ¡Felisk! Eeeh, da un momento, cabecetodo, ve, preparame un café, que llegó Romito. Y llevo un cafecito, caigo, que llegue. O'bien, o'bien, o'bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Romito ¿Cómo estás ahí? ¡Gracias! ¡Bienvenido, Romito! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, ¿cómo estás? No te toca hoy. Eh, dime. ¿Qué, qué tú quieres de este Silvio? ¡Rom! ¡Romo! ¡El Diablo! ¡El Diablo! Ve tomando ahí, ve tomando. ¡Huisqui! ¡Pida, whisqui! Señores, se está gozando día duro, aquí todos los clientes, todo el mundo, aquí, mira donde vino Chelo. Está bien que es solo, pero su papá está. Así, déme a Chelo, ahí. Atiéndame a Fran, este negocio, si... ¡Diablo! ¿Qué pasó? May, ahí atrás se produjo un tanque de gas, y se está quemando todo el negocio. ¡Un fuego, un fuego! ¡Calma, calma! ¡Calma! ¡Calma la norma de seguridad! Dicen que la mujer es el primero. ¡Vamos, un momento, un momento! ¡Vamos, la mujer es el primero! ¡Un momento, pese, 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 pese! Oye, pero tú si eres un enfermo sexual. ¿Por qué tú dices eso? Se está quemando el hotel y tú pensando en mujer, amigo. Ahora, dígame, hijo. Pero, Paddy, ¿qué es eso? ¿Y doctor? No, 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 no. ¿Eh? No, 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 aquí estamos ensayando un poquito la nueva... ...la nueva técnica de animar a este templo que se encuentra un poquito aburrido un día como hoy. Oye, Paddy. Todos vamos para Río Comate, Paddy. Sí, Tirmundati, hija, vamos a ver cuáles son sus pecados un domingo como hoy. ¿Vio los ratings? ¡Ay, sí, altísimo! ¿Vio los premaciones? Bueno, Paddy. ¡Qué bueno! Está bien. Ay, Paddy, mire, usted sabe que yo me siento como mal, Paddy. ¿Se siente mal? Yo creo, Paddy, que yo pequé, pero yo quiero que usted me diga. Vamos a ver, suelta el buche, el desembuche. Usted sabe, Paddy, que yo vivo detrás de la parroquia. O sea, si, ¿dónde está la pared? Sí, ¿dónde está la pared? Ay, usted que vive ahí, sí, siga. Y yo me baño ahí, atrás, en el patio. ¿En el patio que hace frontera con la parroquia? Sí. ¿Quién nada más lo divide una pared? Ay, sí, Paddy. ¿Y usted se bañó así sin ropa ahí? Sí, Paddy. Sígame contando. Ay, Paddy, usted no sabe que hay un tigre, porque debe ser un tigre promiscuo, que hizo un boquete, un hoyo. ¿Un hoyo? En la pared. En la pared, en la pared, en la pared. Sí, y se puso a acecharme, y brincó por el hoyo, por ahí. Oh, y no me agarró, porque yo me estaba bañando de espalda. ¿Y usted estaba de nudo? Pero de espalda. ¿Lo agarró después de usted? Y comenzó a besarme, y beso, y beso, y beso, y beso. Ah, pero yo lo aceché. ¿Pero usted no lo agarró? No, no lo agarré, se fue corriendo. Anda, la pared. Pero eso sí, planifiqué un plan. ¿Cuál fue? Ah, yo disfracé a mi esposo de mí. Le dije, ponte ahí a bañarte. ¿Cómo de usted? Oh, de mí, de mí. Le puse una peluca y todo. ¿Y lo puso a bañarse ahí? Y lo puso a bañarse ahí. ¿Y qué pasó? Ay, y el tipo no fue, y lo besó. ¿Lo agarró, lo besó? Brincó, lo pared, lo agarró por atrás, lo besó. Ay, sí. ¿Y era el marido suyo? Ay, sí, padre. Ay, yo no sé, padre, eso es pecado, porque yo... No, 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 eso es defensa personal. Usted fue muy hábil con eso. Bueno, vamos a ver lo que hacemos. Cualquier cosa que yo descubra, se la diga a usted. Bueno, padre, denme la bendición, padre. Mientras se baile reggaetón, nadie muere motón. Gracias, padre. ¿Te estás riendo, señora? Cualquiera falla una. Mi pueblo natal, mi pueblo. ¿Cómo te quiero, mi pueblo? Aquí me encontré contigo En la ciudad, corazón Eres mi prenda de amor Y Santiago, mi delirio Santiago, Santiago, Santiago La ciudad, corazón Yo fui el que dijo, dame lo completo ¡Ah! ¡Hermano, somos buenos todos! ¡Todos con alegría! ¡Chávez! ¡Chávez! Soy ¡Atero, soy Campo Mayor ¡Atero, soy! ¡Donde la señora Kuki! ¡Ay, habichó el El Vidas, blandita! ¡Donde la señora Kuki! ¡Moca inmortal, tú te vistes ¡De gloria y sabidil! No, Saluduos Ha fallecido en la ciudad De Boca la señora ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Coña, salga un periódico! ¡Ay, ay, ay! ¡Coña, salga un periódico! No somos secos, sacudidos y medios por buen cajón, ¿o qué? ¡Suéltala, quinín! ¡Ah, sí! Yo no soy vado de nadie. Eléctrico Basteña, hostellero eléctrico. Azua de mi vida, Azua de mi amor, cuna que nunca se olvida. Como Azua de Compostela, cuna de poetas, así mismo es Parcelona. Azua está roca. Pilapia, la que dan gusta en el remeneo de Arnudo. El huesito de la sopa, Pilapia. De otra calidad de vida. Ay, ramito de alelí, fraquito de agua en la mar. Paloma, eh, eh, paloma, eh. Que me acuerdo de mi negrito, que me tuvo que dejar. Paloma, eh, eh, paloma, eh. Cuando... Así mismo es Parcelona. Los neideros están uva. Me dio la vida. Bunny. Bunny. La naturaleza que llena de gracia. tus campiñas. tus campiñas. La naturaleza que llena de gracia. tus campiñas bellas. marina. que llena de gracia. tus campiñas bellas. Vanille. 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 Y desde el alto, de bendice siempre, la virgen te regla. A pueblo bueno y trabajador este de Baníe, ofrezco me vale. Nunca se olvida, como San Felipe de Banda, como San Felipe, mi pueblo natal. ¡Ae, ae, ae, yo soy de Higüey! ¡Ae, ae, ae, yo soy de Higüey! ¡Ay, tierra de milagro, de naranja y miel, mi villa bendita, Arbalión de Higüey! ¡Siempre! Nunca se olvida, nunca causa, nunca se ha perdido su identidad. ¡Mi pueblo natal! Para ahora es un pueblo cuatriboleado y minoso. Gracias, voy a ir pronto. ¡Buenos días! Pon sus chorchas. Come to Samaná, to enjoy this beautiful place. Mi nombre es Jaime Kelly. No, no, James Kelly. Mañanitas de San Juan, de San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana es el granero del estudio. Que no me engañan hoy porque no quiero, hoy te hayo, rayito del sol. Mutis tibistaki, mutis kibis. ¡Wii! 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 ¡Pero natal tan mío! ¡Cómo te quiero, mi pueblo! La patria es un lugar en donde la tierra forma parte de nuestra piel y el aire parte de nuestro aliento. Es el lugar que nos pertenece y al que pertenecemos. ¡Wii! ¡Wii! ¡Oye! ¡Las chicas! ¡Pero con poco! ¡Poco! ¡Yo llevo mi pueblo por dentro! ¡Lavado como un puñal! ¡Donde quiera que me encuentro! ¡En mi pensamiento va! ¡Wooow! ¡Lavado como un puñal!